Bien amigos Bueno pues aquí estamos de nuevo otra vez como os hemos prometido con nuestros amigos Tony y Nora que han venido a contarnos algo Tony Fornes ya es viejo conocido en la casa, artista fallero, que como sabéis bueno pues yo siempre lo he calificado para mí uno de los artistas con más ingenio De hecho aún recuerdo aquella falla del dúo dinámico que fue donde yo te conocí Ajá, sí Te acordarás de aquello Claro que sí Y cómo adaptaste cada una de las canciones del dúo dinámico más conocidas a una escena Esto es la mosca de la teléfono Ya saben lo que es Bueno pues buenas tardes Tony Buenas tardes Pepe Y gracias por haber venido para conocer el proyecto que tenéis en marcha Y Nora, tu santa esposa ¿no? Sí Hola, qué tal Nora Un gusto Pepe Igualmente, aunque yo estuve contigo cuando estuviste plantando Nora, ¿en qué falla te vi que estabas plantando? Es que como... no se hemos visto en falla Pero como iba con sueño, iba con... la lluvia acababa de mojarnos todos los ninots Pero yo saludé pero no, tampoco quise ni oportunar mucho Sí, sí Bien, bueno pues que por cierto me parece que este año nos vamos a ver en falla Por lo menos en la planta Bueno pues Tony, Nora, Nora, Tony Hay que decir que tú no eres de España Soy colombiana Y eso lo estás aprovechando Claro, y ahora somos Tony y Nora en tono art Tono art Sí ¿Verdad que sí? Sí ¿Y qué es lo que habéis preparado? Porque Tony, o sea, todo de Tony y no de Nora Sí Tono art Correcto ¿Qué es lo que habéis preparado? Porque ya llevas un tiempo haciendo cositas Pero ahora parece ser que va a ser gorda, ¿no Tony? Hombre, ahora pues mira, mediante la... un nombre que se llama... que se llama Enrique de la Universidad Politécnica Tenía un amigo en Colombia que se llama Néstor Que es el director del Instituto de Cultura de Bucaramanga Se llama Néstor Gómez Rueda Y bueno, Néstor ha estado aquí en Valencia y conoce las fallas Y al ser el director de cultura allí se le ha ocurrido que bueno, trasladar un poco la técnica que utilizamos para hacer las fallas Para capacitar allí a 24 artistas, de allí artesanos, a hacer carrozas ¿A hacer carrozas? A hacer carrozas, van a hacer 10 carrozas para festivales ¿Carrozas como las que sacamos aquí, por ejemplo, en la Batalla Flores o en una cabalgata de Linotti y todo esto? Sí, sí, una carroza La de allí tienen un colorido especial Pero lo que quiere el doctor Néstor es que capacitemos y que le den una calidad como la que tenemos en las fallas Y eso es allí en Colombia, ¿correcto? Sí ¿Me han dicho la ciudad? Bucaramanga Bucaramanga Colombia Pero tú eres allí de Bucaramanga No, yo soy bogotana Ah, de la capital Sí, de la capital De la capital Resulta que en Colombia pues hay fiestas, carnavales importantes Y toman como referencia a uno de esos que es el carnaval de negros y blancos que se hace al sur de Colombia, en Pasto, Nariño Y estos artesanos las vienen haciendo además porque es patrimonio esta fiesta, patrimonio inmaterial Las vienen haciendo ya desde que iniciaron hace mucho, mucho tiempo Fueron declaradas además estas fiestas en el 2011 Y esta trayectoria la ha aprovechado este Instituto Municipal de Cultura a cargo del doctor Néstor José Gómez Rueda Para resaltar la importancia de las carrozas Él propone, como ya vino, vivió las fiestas y todo Buscar un artista, un artista fallero que las, digamos, las relacione de alguna manera Y por supuesto pues una conexión importante aquí con la Universidad de Politécnica Sí, y sobre todo es darle la técnica Dar la técnica Lo que nos interesa es la técnica Y aprovechando eso, lo que quiere también es que en las fiestas que van del 3, 4 de septiembre al 17 Que plantemos una falla Que plantéis una falla Sí, que la hagamos allí Que la hagáis allí En agosto tenemos que viajar de nuevo para hacer allí una falla O sea que te vas a ir, bueno, os vais a ir en agosto a Colombia Y ahora en junio Sí, y en junio, pero en agosto a Colombia para hacer una falla Para hacer una falla y plantar una falla en septiembre Y vas a estar trabajando todo el mes de agosto Bueno, ya hace calor todo el año, ¿no? ¿O qué? No, o también es un clima parecido aquí Estamos, eso es por sectores, ¿no? Digamos regiones, más bien Vale Y siempre hace calorcito En agosto vas a pasar calor Tampoco de 15, entre 15 y 25 grados, ¿eh? Sí, estará muy bien Se mantiene Sí, sí Que necesitéis una televisión oficial Que si nosotros, si queréis, ¿verdad, Pedro? Nosotros nos vamos a Colombia Claro Más que nada para ver la evolución y hacer un reportaje Hablas con la universidad y oye, mira, me han ofrecido una televisión venirse de dos cámaras y redacción Para generar un documental que se ve en todo el mundo Oye, estaría bien, ¿eh? Sí Sí, sí, me lo estaría Ellos encantados Seguro Y pues nada Y diré que es todo el negocio Pedro, prepara que en Colombia Digo que en septiembre Perdón, en agosto vamos a Colombia Nos viene bien Porque así termina la falla y en septiembre ya sabes que empezamos con la elección de la corte Claro, claro Por ejemplo, el 1 de agosto El 6 de agosto, ¿vale? La falla tendrá como tema principal toda la cultura, ¿no? De la región, de Colombia Y está también con el aporte artístico de varios artistas O en especial artistas colombianos Artistas colombianos Que no va a ser, por ejemplo, tan satírica como en Valencia Sino va a ser más bien didáctica, ¿no? Hombre, le daremos un puntito A ver, en la parte principal Sí que habrán elementos que representen Que representen cosas de la historia de Bucaramanga Pero hay que darle un punto Un punto ahí que sea gracioso, ¿no? Para que entiendan un poquito también lo que es la naturaleza, la falla Ya, o sea, que lo vean y que entiendan también que una falla no es solamente hacer Un monumento de cartón-piedra Sino también consta de unos elementos como puede ser la sátira Como puede ser, pues, lo que ya sabemos todos La crítica La composición, la crítica, tal cual O sea, el interior y el exterior, ¿no? Sí, sí, sí Sí, ahí vamos cuando dices la falla hecha de cartón-piedra Más o menos la viven trabajando así Con el estilo de cartón, de papel maché Y lo que le vamos a dar es ese toque moderno, fallero ¿Por qué? Nora, tú antes de conocer a Toni, ¿tú sabías lo que era una falla? Pues, sabía por Toni también Porque, claro, y sabía culturalmente que, pero las proporciones Y cuando llego aquí, pues, la impresión es, ¿no? Es diferente Grande, grande Y cuando bajas de la vida le doy un pincel Sí, sí, sí Y enseguida, pues, a trabajar Claro, sí Y entonces, esto entra dentro de... Porque tú ya llevas un tiempo haciendo cosas con Colombia No es la primera ocasión que haces algún intercambio Sí, sí, he hecho dos talleres anteriores allí Uno fue en Neiva, en Huila Para la USCO, para la surcolombiana Y otro fue en el Caquetá, en el Amazonas Para la Casa de Cultura de Florencia Y, bueno, claro, eso ya se ha ido andando Es currículum Que, claro, antes de... Cuando nos llamaron para hacer estos talleres y esta falla Unes, todo, que sea la persona apropiada Y la verdad es que, la verdad es que, claro Nos compaginamos bien en ese... Sí En el sentido Y de ahí viene esa conexión Yo trabajaba en la Universidad de la Amazonía En la parte de Bellas Artes Ah, que tú también vienes en Bellas Artes Claro, yo soy artista y, bueno Trabajaba ahí, en la universidad Dando clases Y conozco a Toni también por medio de eso ¿Cierto? Culturalmente nos une ¿Y quién modela quién? Yo modelo y yo pinta Yo llevo el mazo, como dice A tú mazo, por pintura Y tú modelado y cabeza Sí, sí, sí Toni, si puedes decirle el nombre y bien Y si no, cantidad ¿Cuántas fallas tienes para el marzo? Pues todavía estamos en el tiempo de contratación Y todo eso Ya tenemos algunas seguras Y otras esta semana Pues tenemos que dejarlo claro Para irnos tranquilos y tal Pero bien, hemos cubierto el presupuesto Te lo digo porque si has cubierto el presupuesto Sí Estamos hablando de que Las fallas que vas a hacer Que no se preocupe Que van a tener las hechas en marzo A ver si te ven En agosto y en septiembre Por ahí A ver, es como le he dicho A las fallas que he hablado con ellos Si esto me hubiera salido en noviembre Para ir en diciembre o enero No podía haber Pero claro Coge tiempo de vacaciones Coge ahora Que estaremos un par de semanas Ahora en junio Y luego coge Dos, tres semanas en agosto Que realmente era en agosto Cuando tienes vacaciones Sí, en agosto O la marcha va Con el calor y todo eso Tampoco Yo me he quedado muchos agostos aquí A intentar trabajar No se puede Y vas Es como diciembre Son meses falsos Que trabajas la mitad Exacto Y entonces claro Por esa parte Que estén tranquilos Que vamos a tener en marzo Todas las fallas Hombre, claro Sí, por supuesto Por supuesto Sí, no se ha fallado Incluso Las últimas fallas Que fue tan desastrosa Por la lluvia Todo salió Sí, todo salió bien De hecho Todo salió No estáis en el listado De artistas falleros No, no, no No, al contrario Oye Y entonces Tono Art Es la firma Que firma ahora las fallas Es la empresa Que firma las fallas Ya no es Tony Fornes Aunque Tony Fornes Y junto con Nora Sois los que lleváis el tema Sí Lo digo para todos aquellos Que vean Tono Art Es de que es Tony Fornes Y Nora Nora Regina Muy bien Bueno, para que lo sepan Nuestros amigos Y algún proyecto Lo ha visto más Aparte de esto Porque claro Esto es una envergadura Parece que no Pero es importante Porque ahí Y estamos hablando De algo grande Hombre Por ahora Es lo que Es lo que Es lo que estamos Con eso Y con las fallas Ya tenemos cubierto Hasta marzo Todo el año Siempre sale Cosas de decoración Nora por su parte Pues ella es retratista Hace cuadros Y además Además hace Ya te traeremos Para que lo veas Hace cosas para fallos de honor Cuadritos Y cosas muy chulas Este año pasado Nos pidieron Cinco fallas Sí Aprovechan ahora Aprovechan la cámara Claro, claro Tiene la cámara Aprovecha Aprovecha Sí O sea No es solamente Quedarnos Como en el mundo De las fallas Que es nuestro fin Nuestro propósito También Pero el arte En realidad En general Es el que nos interesa Salir por ejemplo A pintar En los paisajismos Sí Concursos de pintura Participar en exposiciones Todo eso nos motiva Claro A mí también Porque Decoración Y todo eso O sea Todo lo que tiene que ver Con el mundo del arte Sí Vaya ¿Qué esperas ¿Qué experiencia Esperas traerte De esta Esta oportunidad Que tienes De llevar el arte De las fallas A través de unas carrozas A Colombia? Pues va a ser muy gratificante Va a ser Aprender Algo mutuo ¿No? Porque El que quiera aprender Además de enseñar Aprende Y Es un artesano Que llevan haciendo Esto también tiempo No es que hayan cogido A una selección De 24 personas Y las hayan puesto Ahí para Para asistir a los talleres No Ellos saben Ellos saben De hecho También estamos enlazando Por Por Facebook Y por Internet Con Con varios artistas De allí Para luego Ir a sus talleres Y hacer Hacer Bueno Hacer algo Algo de Llevar y traer Claro Pero los artistas De allí ¿Qué es lo que hacen? Uf ¿Hacen fallas? No Pero Por ejemplo Hay un gran artista Que hace esculturas Que hace esculturas Que Vamos Tendrías que verlo Como representa El cuerpo humano Y la maravilla Es que hace ¿Pero en qué material? ¿En qué material? Les toca a todos Es que el buen artista Le da lo mismo La piedra Que el barro Que Le he visto cosas en corcho ¿Ve hizo cosas en corcho? Sí, 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 sí Sí El material como el corcho El tipo Fallas como tal No existe Existen hasta Tipo Carrosas Monumentos Se trabaja el corcho Sí Es conocido Pero Pero el sentido ¿Cómo explicar? El sentido De la De toda la fiesta fallera Pues no No Es otro estilo Nosotros salimos Estos carnevales Estandados Es para Que la gente Disfrute La parte Del lenguaje Que llevan esas carrozas Y luego Más o menos Que se acerca A lo que ustedes También Y luego la falla La falla de septiembre Y luego la falla de septiembre Esa falla de septiembre Que va a ser solamente la falla O vais a hacer alguna actividad En torno a la falla también Como alguna mascletal Tenemos que hablar Con ellos Para preparar Todo lo que es esto Porque Claro Lo único que sabemos Es que se va a hacer Además de eso Una falla Y ahora Cuando vayamos Pues Ya hay que definir El boceto El diseño Y todo eso Pero Me hace gracia Porque ayer o antes de ayer Por Facebook Le contactó Contactó a Nora Una valenciana Que hay en Bucaramanga Con un restaurante Que hacer paellas Y arroces valencianos Anda Qué oportunidad Para ofrecer la paella Qué oportunidad Para ofrecer la paella Pues imagínate Que si hacemos la falla Posiblemente Se la puede invitar Para que haga una gran paella Allí también Y así me imagino Y es alguien de aquí Es alguien de aquí Que eso Vaya Ponía Ponía Un comentario De si la montaña Si mamá no va a la montaña Pues sí Y la mujer muy agradecida Y enseguida nos contactó En cuanto Lo vio Lo vio por publicado Y enseguida Enseguida nos escribió Tony de alguna forma Esta acción Demuestra que En ocasiones No somos Suficientemente conocidos En la parte artística La parte festiva Pues ya depende De otros factores Pero la parte artística De lo que sois capaces De hacer los artistas falleros Con todo tipo de material Porque quizá Bueno pues está un poquito Como te diría yo Reducido a lo que es Hacer una falla Y hasta cuando realmente Vuestro arte va mucho más allá Que simplemente una falla Pues sí La verdad es que sí Y mira Un ejemplo Es por ejemplo Hace dos años Cuando estuve en Rumanía En la empresa Haciendo el Ferrari World De Dubai Y el Tomor Roland Famoso Pues Claro La gente de allí Estaba alucinada De cómo trabajábamos Cómo trabajábamos Y nos lo decía Un señor Que fue el que nos llevó allí Que por desgracia No me descanse Murió Al año siguiente Y dijo Es que solamente en el mundo Hay dos puntos geográficos Donde haya tanto artista Por habitante Y tan especializado Uno es Valencia Y otro es una parte de Italia Dice Pero sobre todo Valencia Dice Es que la cantidad de artistas Que hay aquí Por habitante No la hay en otra parte del mundo Y bueno Lo que pasa es que Somos un poco ormitaños La verdad es que Ormitaños Y eso en parte Un poquitín cerrado La artista aquí Le da como miedo el salir Como el miedo ir Ya te vas O se va la gente Por necesidad No se va Porque quiera explorar Nuevas cosas Y eso Y cualquiera Cualquiera de mis compañeros Podía estar Tanto en Bélgica Como hasta en Rumanía Como en ese tipo de empresas Trabajando O Estados Unidos Que trabajan mucho Las carrozas En corcho Y los decorados Cualquiera de nosotros Podía estar Pero que tenemos Una calidad suficiente Pero de sobra Yo siempre he echado de menos Algo que yo creo Que el día que se haga Puede ser importante Y es un parque temático De fallas De fallas Con todo lo que envuelve Tanto el arte Por supuesto Porque tú imagínate Estamos hablando de Te estoy poniendo encima En la mesa Alguna cosa Estamos hablando de que Por ejemplo Cada semana Puede ser un artista fallero El que dentro del presupuesto De ese parque temático Hiciera una falla De los múltiples artistas falleros Que hay Y que ofreciera A todo el público Como va una fallada Desde el principio Hasta el final Luego también La parte artística De los artesanos Orfebres E indumentaristas Luego tenemos La parte musical La parte pirotécnica La parte festiva En todo su ámbito Un parque temático En Valencia Que pudiera ofrecer eso Y yo siempre Si llegara alguna vez Al gobierno Autológico Rientitud de tierra mítica Cada semana Cada semana Que se quemara una falla Cada semana Que se quemara una falla Y sería Y que se hiciera Y que se quemara Pero a la vista De todo el público Claro Pero no sé La sorpresa Que pasará Con eso Que esperan Todo un año Por una falla No, no, no Pero estamos hablando De cara al turismo Al turismo Por eso Y las fallas Atraen Es precisamente Esa época Mira Yo te digo una cosa Nora Y perdóname Pero el trabajo Del fallero Es algo Grande Especial Que cubre Todo el año Sí, pero yo te digo Una cosa Precisamente por eso Sí, pero estamos hablando De fallas Que no estamos hablando De volúmenes Estilo especial Estamos hablando De un volumen De una falla infantil Que en una semana Poder desarrollar Fallas sencillas Porque lo que se trata De es la esencia Yo te digo una cosa Si todos los fines de semana Tú dices Todos los sábados Por la mañana A las dos de cada semana Se quema una falla En la ciudad El artista fallero Estás seguro Que todos los sábados Por la mañana Tienen gente Sí, posiblemente así Los valencianos Somos así Sí, sí Les encantan Somos así Y te lo digo Y te lo digo porque Para mí perdería Un poco el encanto No, ojo No Es que estamos hablando De solamente una falla De cara a mostrar Porque es el gran desconocido Incluso para los falleros Si Tú lo sabes Cuando van al taller Los niños A las fallas Y ven lo que tienes por ahí Y se quedan mirando Encantados Porque Ellos Claro No se les ofrece De una forma didáctica Todo lo que hay Y tú lo sabes Cuando te visita una falla A ver tu falla Como se lo ha hecho Y cuando vas a Cuando vas a A colegios Hacer pequeños talleres Y todo eso Vienen colegios Y de Erasmus También Han venido a trabajar En un taller de Tony Porque claro Cuando hacen una presentación De bocetos Cuando los hacéis los artistas Presentáis el boceto Y ya está Y tú ves el dibujo Muy bien Que eso yo creo Que ha sido positivo En los últimos años Porque se os da Un poquito más de visibilidad Yo no sé Si tú lo consideras Así como artista fallero O Sí Sí Siempre A mí siempre me ha gustado Ir a la firma Y explicar un poco La falla Toda la comisión Y explicarla Y que la comisión Te escuche Y la verdad es que Genera Porque aparte Que se ha convertido Ya en un acto Imprescindible Genera incluso atención A lo que el artista Señores Que hay un artista Que Hombre Esta semana pasada Chucky Y Cristian García Han presentado ya Progreso O sea Ya tenemos los primeros bocetos Entonces ya sabes Que hay un trabajo Que están haciendo Yo creo que eso es positivo Y entra dentro De una dinámica Así es Muy bien Y eso es también Lo que queréis llevar A Colombia Eso es lo que se va a llevar ¿No? Sí Se va a llevar Se va a llevar Sobre todo Eso sobre todo En especial El trabajo Y lo que va a realizar Antonia Es directamente Tallándolo ahí Directamente En un público Especial ¿Lo vas a hacer De corcho O de corto en piedra? De corcho De corcho ¿Y te lo vas a llevar De aquí o...? No, no Están montando ellos Un taller allí O sea Un taller con toda La maquinaria Con todos los materiales Que hacen falta Se les pasa una lista De materiales Igual que Para los 12 días Que dura Que dura la capacitación Que son 120 horas También le hemos pasado También el planning De cada día Lo que se va a dar Lo que se va a hacer Vamos que llevar Trabajo allí Y trabajo aquí O sea Es un trabajo De planificación De planificación No puedes ir ahí Decir hola buenas No Power points De fotos de taller Que yo tengo muchísima Muchísima documentación Estamos montándolo Para saber cada día Lo que hay que montar Lo que hay que enseñarles Que bueno Sí La verdad es que Eso es un trabajo Que una vez lo vean allí Desarrollado Van a alucinar Y van a ver Como se trabaja Aquí las fallas de malicia Porque es más o menos Lo que hay Y ofrecer también Una visión distinta Oye fantástico Oye lo que voy a invitar Que me vayan Mandando fotos Y nosotros así Me están visitando Tú sabes Que me siguen En las redes sociales Y entonces Bueno pues toda la gente Que me sigue Que pueda saber Lo que estáis haciendo Claro que sí ¿Cuento con ello? Cuenta Gracias por la invitación A vosotros ¿Queréis añadir algo más? Tanto los que están viendo Por la tele Como los que están Escuchando por la radio En Efecta Porque esto va a salir También en la radio En Efecta Sí Pues nada Que cuando Cuando acabemos Las dos o tres semanas Bueno Ya será cuando pasen Las hogueras Porque creo que El regreso nuestro Más o menos Será para el 18-19 de junio O sea que bajaremos Del avión Y nos iremos a Alicante A ver rápidamente Un poco las hogueras Y luego ya después Nos pasaremos Para contarte Todo lo que Lo que nos ha parecido Y de mi parte Agradecer el apoyo Y todo esto Y además El interés Que le ha puesto El instituto Colombia Todo nuestro Nuestro proyecto Que es el proyecto De ellos en realidad Como esto es algo diferente Y ahí tú sabes Que a mí me encanta Promocionar Lo que son las fallas Y Valencia por el mundo Yo te lanzo aquí Un guante Todo el material Audiovisual que me mandéis Os lo compondré En un vídeo Vale muy bien Perfecto Tanto fotografías Como vídeos Cuando él está haciendo momentos Eso grabas un vídeo Con el móvil Y todo lo vas almacenando Aquí lo tengo Y montamos un audiovisual Y lo que Como le llamamos Ya me diréis el nombre Fallas en Colombia Ahora falla en Colombia O como vosotros Véis según lo que hay Y cuando ya Me lo traéis En septiembre Después he pasado todo Para hacer como una especie De documental Muy bien Perfecto Ya que sé que va a ser complicado Decirles a aquellos Que nos paguen vuelo Hoteles Y todo No También puede ser Muchísimas gracias Por acompañarnos este ratito Y enhorabuena Por esa iniciativa Muy amable Gracias por la invitación Has encontrado una buena pieza Que se reflejan premios Porque le gusta a la gente Porque yo no sé Pero supongo que llevarás siempre Alguna hoja de papel Y un polígrafo Pues si te enciende alguna idea Siempre, siempre ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Yo no sé tú Pero yo cuando más pienso cosas esas Es cuando voy en el coche Haciendo un viaje Es cuando más Sí Porque vas pensando en tus cosas Y es cuando te van surgiendo O por la mañana vas oyendo en la radio O por las noches O te despiertas a las 5 de la mañana Coges el papel Y empiezas a A escribir A escribir Sí, sí, sí Pues como tienes muchas horas de vuelo De aquí entonces Piensa cosas Claro que sí Me encanta ver tus fallas Muy bien Gracias a vosotros Por supuesto que si Toni Nora Nora Toni Tono Art Tono Art Muy bien Bien amigos Pues ya los habéis visto Aquí nuestros amigos de Tono Art Que nos han acompañado este ratito Para acompañarnos Estos valencianos por el mundo Como me gustaría llamarlos Estos valencianos Que se van a ir a Colombia A mostrar el arte de las fallas Y cómo no A mostrar un poquito De nuestra tierra Allí en tierras colombianas Gracias Y hasta la próxima Seguiren aquí En la programación Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!